Muy buenas tardes, bueno, webinar de emergencia. ¿Por qué voy a hacer un webinar de emergencia? Ahí lo pondré en Discord. Por la noticia noticiosa. El Parlamento Europeo va a obligar a identificar las transacciones con todas esas carteras de autocustodia. Hace poco, en uno de los vídeos que hice, bueno, hace un par de meses, tres, yo decía que Ledger nos cambiaría ese software y el firmware de los cacharrines. Esto es para tirar a basura, ¿vale? Esto ya lo podemos tirar a basura. Hace tiempo que lo podíamos tirar a basura, pero ahora con más razón, precisamente por eso, ¿no? Y la Unión Europea va a obligar a identificar todas las transacciones de cualquier wallet. Evidentemente, la Unión Europea, todo lo que esté fuera, no. Pero, pero, ojo, porque claro, los que ya sabéis algo, los que sabéis cosas, pues os podréis seguramente librar de muchas cosas. Y los que no, pues no. Entonces, yo creo que es mejor aprender que desaprender. En fin, esto es lo que hay. Vamos a verlo, así que sin más dilación, comenzamos y hacemos un pequeño análisis del mercado para completar el día que está. Van encima bastante bien. Venga, comenzamos. Bueno, pues aquí andamos. El Parlamento Europeo obligará a identificar las transacciones con carteras de autocustodia. La mayoría de los partenamientos europeos ha apoyado a la idea de hacer que todas las transacciones con Bitcoin sean rastreables e identificables. Bueno, esto es de hace tiempo, pero esta es de hace marzo 22, ¿vale? Esto de hace un rato. Esta era una noticia en su día, pero esta, esta es la que a mí más me interesa, que la podréis ver en Cointelerad. La Unión Europea prohibide transacciones anónimas de criptomonedas con billeteras de autocustodiadas. ¿Vale? Este hace un rato, ¿vale? La regenta de licitación contra el lavado de dinero prohíbe límites específicos para transacciones en efectivo y pagos con criptomonedas anónimos. Un reciente cambio regulatorio. La Unión Europea ha prohibido las transacciones de criptomonedas de cualquier valor, de cualquier valor, cuidado, que no os vayan a tomar el pelo, de cualquier valor. Ya iré a Europa, la ley exacta, para leerla exacta, ¿vale? Pero de momento, esto es lo que tenemos, de cualquier valor, realizadas a través de billeteras de auto, de cripto autocustodia, no identificadas. Es decir, eso de, te lo llevas a un ledger que no te identifique, que tal, que cual, y luego lo declaras. Hace mucho tiempo dije que torres más altas habían caído. Y mucho cuidado con lo que afirman algunos, ¿vale? Cuidado con estas cosas, ¿vale? Esta actualización es un componente de las recién implementadas regulaciones contra el lado de dinero de la región europea. Según la publicación, Pratipelier, el ministro del Parlamento Europeo, por el partido pirata alemán, la mayoría de la comisión europea, la mayoría de la comisión principal del Parlamento de la Unión Europea, respaldó la prohibición el 19 de marzo. Es decir, nos están legislando gente que no conocemos, gente que no sabemos quién son, y gente que no hemos votado. Pero bueno, esto es lo que hay. Es importante destacar que, bueno, es uno de los líderes que se pusieron a esta aprobación. La prohibición de pagos con criptomonedas se aplica específicamente a las billeteras no registradas o ofrecidas por proveedores de servicios, billeteras ojadas, cubriendo las billeteras de autocustodia proporcionadas a través de aplicaciones móviles, de escritorio o de navegador. La reciente legislación contra el lavado de dinero prohíbe específicamente ciertos límites de transacciones, transacciones en efectivo que superen los 10.000, y pagos anónimos en efectivo por encima de 3.000 se consideran ilegales. Pero sin embargo, para las criptomonedas se han dicho todos, todos. ¿Vale? Se espera que las leyes aprobadas estén totalmente operativas dentro de tres años desde su entrada en vigor. Totalmente operativas dentro de tres años desde su entrada en vigor, pero entran en vigor ya. ¡Ojo con esto! ¿Vale? Una cosa es que entre en vigor una norma y otra cosa es que esté operativa porque tengan capacidad para hacerlo. La capacidad para hacerlo no sé dónde se la van a sacar, pero ya sabéis. Al final, lo mejor es tener todo en Binance, aquí en España, y, oye, pues, identificado y ya está, ¿no? En fin, en términos fundamentales, muchas redes de criptomonedas funcionan dentro de entornos sin permisos, lo que permite cualquier persona puede crear una clave privada criptográfica y otorga una entrada sin restricciones al sistema. Y esto va a seguir siendo así, es decir, esto no lo pueden cambiar. Le están intentando poner puertas, rejas e impuestos al campo, al aire, al espacio, ¿no? Bueno, es algo muy típico de Europa, ya no saben de dónde sacar dinero para seguir adelante y, bueno, pues tienen que cortar todo lo que sea un pequeño hito de libertad, se está cortando absolutamente todo, pues aquí lo tenemos. En fin, eso no lo van a poder hacer, cualquiera puede tener una Sparrow con tus claves en una chapita, con mil cosas, bueno, hay muchas opciones para poder hacer cosillas, así que, bueno, por eso ahora quiero hacer un webinar de urgencia con la comunidad porque creo que hay que explicar esto bien, hay que dejar claras cuáles son las opciones y, bueno, pues ahora nos veremos. Por otra parte, Bitcoin, de momento, está haciendo hoy un movimiento, bueno, este es el Ledger que ahora, pues, esta vez cae, pero Bitcoin, pues, nos ha dicho, oye, que voy a ir para arriba después de cumplir con la zona que dijimos, no ha habido ningún cierre por debajo de la línea verde, esa línea de mechas, un falso cierre y enseguida se fue hacia arriba, ahí estamos peleándonos con ese 50% del canal, no sé lo que hará y si llegaremos un poquito más arriba a este punto, ¿vale? No sé, la zona de los, ahora mismo, resistencia al cierre los 66.200, más o menos, así que, bueno, veremos a ver qué quiere hacer, aunque estamos en el 50% del canal que sería una resistencia bastante clara. Por otra parte, soporte, por cierto, soporte, bueno, a los cierres que tenemos aquí, ¿vale? En 63.550. Por otra parte, el total market, bueno, en la línea de tendencia diaria la seguimos manteniendo, cosa que no ha pasado absolutamente nada, falsa ruptura, me voló arriba, pero es sábado y cualquiera se lo cree, ese es uno de los grandes problemas. Por cierto, al haber bastantes movimientos, posiblemente, de mucha gente que diga, yo lo saco ya del ledger y me salgo fuera de toda esta mierda por si mañana me cambian el firmware, puede haber bastante dinerito que se vaya a muchos exchanges, ¿vale? El total market de momento muy bien, muy bien, sigue, alza, parece que quiere cerrar por encima de esta zona, esta zona de apoyo que hubo está caída, luego fue arriba, ¿vale? Y bueno, pues parece que quiere decirnos algo positivo, está, de hecho, nos lo está diciendo. Vemos, por cierto, que la dominancia de Bitcoin manteniéndose en la zona sigue muy lateral, muy, muy pausada, muy, muy de relax, la de USDT y la de USDC siguen a la baja, con lo cual, si Bitcoin a la baja y las demás a la baja y sin embargo, el mercado va al alza, pues quiere decir que hay mucho dinero, ¿dónde? Aquí, en las altcoins, muy bien, en este caso, así que vamos a ver por la parte más negativa, tenemos Melon, The Pink, los cortos de Bitcoin, ¿vale? que ha caído un poquito la presión bajista, está haciendo una banderita, subió, hace una banderita, seguramente luego seguirá subiendo, es lo que yo creo, pero bueno, ojalá no y se vaya para abajo, pero yo que sé, es lo que yo creo. Firo, Phantom, también, Bake, Cash, 360, 350, bueno, está ahí tonteando con esa zona del canal, la parte baja, no me resulta importante, demasiado importante eso, me importa ahora mismo más la zona horizontal, ¿vale? Es la que vigilo, como soporte, que en realidad es más importante, la tendencia es la que es, y bueno, ya estamos en niveles muy bajos, en la parte positiva, Sha, Sheik, Melos, 18%, alguien decía, joder, si Melos me os pega otra alegría, pues mira, ahí la tenéis, Sábado Sabadete, Día de Alcoinstone, Dodge, Dodge, ahí tenemos tres y pico, la zona de resistencia, a ver si la bate, muy muy bien, Boston Protocol, Gala Games, Idex de Ping, Río, va, 11%, muy bien, a por los máximos, está intentando, a ver si hoy cierra por encima de los máximos, Ayod, One Earth, Bitcoin Cash, 9.71, otra vez a por la zona de máximos, así que fantástico, lo está haciendo muy 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 bien, Library Gates, RTM, FASIS, 8.77 también, ha estado bastante, y me voy a por el máximo, y no ha podido ser desinflado, vamos a ver cómo termina el día, porque hasta que no termine, esto no tiene, FinHard, Super, BLZ, TKO, Matrix, ATA, Trias, Hot, muy bien, muy bien, Trias, hace unos días que no lo veía, pero fijaros, desde la zona de soporte, ha rebotado bien, a ver lo que hace en la zona, y si es capaz de volver otra vez, a coger una tendencia ascendente, que no alcista, que alcista está, vale, EOS Luna, también está por aquí, a la gente le gusta que le toman el pelo, pues eso, Key, Ethereum Classic, 6,17, también está bastante bien, después de que llegó a una zona de resistencia bastante clara, bueno, pues hacer un mínimo, que siguen siendo mínimos ascendentes, y luego tendrá que buscar un máximo ascendente, aquí hace un doble, si volverá a caer para la coger más fuerza, ya veremos, Shiba, 6%, dentro de su banderita, zona de soporte bastante clara, que de momento está rebotando, puede perderla, pues claro, si el mercado se va al carajo, puede perderla, pero bueno, ahí está, Stellar, Algorand, XS, Voxel, Pio, también está bastante bien, y bueno, en general, tenemos un mercado, muy muy bueno el día de hoy, que está dando bastante, bastantes alegrías, no como la Unión Europea, que nos da a ver cosas que evidentemente, sabíamos, creíamos, no pensábamos que fueran a ser tan estúpidos, como para armarlo en una ley, de esa manera, pero lo que quieren es tu dinero, te quieren robar, así que, chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, y que la paciencia, os acompañe, chao, chao. Música, Gracias por ver el video.